Informativo del Eje Cafetero Invitado a esta hora en el Informativo del Eje Cafetero El trajín de la semana resumido en menos de un minuto Con los voluntarios visitamos Marsella y sus fachadas coloridas Recorrimos su cementerio, famoso por conservar los restos de los NN encontrados en el Cauca Ellos son el rostro desdibujado de un conflicto Y es increíble que Risaralda sea también un cuerpo sin nombre Pues no cuenta con ningún municipio priorizado para el posconflicto Volvimos a la plaza de mercado con nuestra forma de hacer política Parece que alguien de la administración sigue sin concebir Que nuestra maquinaria salen los zapatos Por eso nos mandaron a las de seguridad para sacarnos Por suerte ya habíamos terminado En el transcurso de la semana el senador Iván Merulanda visitó la UTP Hoy impulsa un proyecto de ley para la regulación de la planta de coca Que este tipo de leyes se estén discutiendo en el Congreso Denotan, aunque sea mínimo, un progreso en el país ¿Qué pensarían si les digo que con toda esta basura se hacen camisetas? Él es Juan David Jaramillo Encabeza la industria recuperadora al eje cafetero Su lema es El futuro no es desechable Recicla El reciclaje es una segunda oportunidad Hoy Juan David ha recuperado a más de 300 habitantes de calle Dignificó su trabajo de recicladores Y los volvió socios Emprendedores que le ven vida hasta la basura Nos motivan a continuar diciendo Que la esperanza es imparable Bueno, así como con este resumen de actividades Le estamos dando la bienvenida a nuestro invitado a esta hora El abogado Alejandro García Ríos Que es candidato por Risaralda a la Cámara por el partido Alianza Verde Doctor Alejandro García Ríos, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar acá Nuevamente en la emisora, yo creo que más se escucha en dos que horas Y gracias por la invitación a este espacio Doctor Germán También nos escuchan mucho en Pereira Y bueno, en el área metropolitana Doctor Alejandro, le veo una cara como de satisfacción Se le nota un rostro de alegría Se le nota como que va muy bien Además porque ya dejó las muletas también Ah, y dejó las muletas Eso les iba a decir Está volando, está volando Exacto Eso les iba a decir Hace unos días que nos vimos Tuve que llegar con muleta A raíz de un accidente que había tenido Y bueno, hoy poder caminar Un poco mejor y no tener que usarlas Pues ya es una ventaja para poder hacer campaña Como la hacemos nosotros Que es caminando Mirando a las personas en las calles Y pues bueno Bueno, dentro de ese recorrido Digamos, ¿cómo ha estado la agenda en estos últimos días? Estos últimos ocho días, por ejemplo ¿Qué municipios han logrado visitar? Estuvimos en Marsella Estuvimos el fin de semana también en Santa Rosa Y estuvimos acá en el lago La Paradera en Dos Quebradas En una actividad con la visita del senador Iván Marulanda Hemos hecho distintas actividades Semaforeos, volvimos a ver casa Entre otras cosas Pues eso siempre estamos recorriendo distintos barrios En puerta a puerta Estamos adicionalmente en los semáforos Y en lugares o eventos afuera de empresas también lo hacemos Pero lo más valioso fue ese espacio Yo creo que nos recuerda El haber visitado Marsella Visitar Marsella es reconocer nuestra historia El patrimonio arquitectónico Que es el cementerio Es también la historia que hay allí De los CNN Que relatamos en un video Que ustedes corrieron anteriormente Y bueno, también angustiarse un poco En el sentido en que Porque Rizaralda no tiene municipios priorizados Para el posconflicto Municipios PEDET Y que eso de haber sido distinto Podríamos gestionar recursos Para invertir en el departamento En temas de cooperación Y en proyectos estratégicos de la nación En esos aspectos Hace tiempo no visito el cementerio de Marsella Que la arquitectura del cementerio es bien hermosa ¿Está bonito el cementerio? Sí señor ¿Le dan a un lugar donde morirse o no? Pues yo creo que no Pero si es un lugar bonito Los que están allí no pueden volarse Porque está completamente cerrado Marsella es denominado El municipio verde de Colombia ¿Qué hablo allí del medio ambiente De este hermoso municipio? Que además es mi municipio Pues Marsella es uno de los municipios Junto con Santa Rosa Y Rizaralda Con mayor potencial Y atracciones turísticas O atractivos turísticos Sin embargo Para usted fortalecer el turismo Y fortalecer inclusive el campo Lo mínimo que se tiene que generar Es conectividad Y usted pues que es de allí Puede conocer y saber que Un año llevan con problemas En la vía que conecta Pereira a Marsella Hasta ahora están nuevamente Hace como cuatro meses Comenzaron las obras Y estamos con Paraisigas Pero lo mínimo Aún ya teniendo Atractivos turísticos Lo mínimo es conectividad Sin conectividad Estamos generando unas Dificultades Grandes Para el desarrollo del municipio Quiero que hablemos De un proyecto a propósito De este tema De Pereira Dos Quebradas Santa Rosa Marsella Se habla tanto Por ejemplo De una conectividad De transporte ¿Cuál es la propuesta suya? ¿O qué ha estudiado? ¿Qué ha visto? Con respecto al tren De cercanías Hay quienes proponen El rector de la UTP Fernando Gaviria Ha propuesto también Un cable aéreo Un circuito De cable aéreo Entre Armenia Pereira Manizales Otros están hablando De un circuito Entre el Alto del Nudo Marsella Santa Rosa Que caiga A dos Quebradas La vía Que tenemos En este momento Pues el distrito Generalmente Pues intenta Mantenerla Un poco mejor Los peajes Tienen un impacto También hay Bastante Grande Digamos En ese tema Regional En este tema De solución Vial ¿Qué está viendo? ¿Qué está planteando? Mira, hay que entender La infraestructura En tres vías Conectividad Vial Aérea Y férrea En la aérea Estamos Bien en movimiento De pasajeros En Risaralda Nuestro aeropuerto En Matecaña Es Mueve el 75% De los pasajeros Del eje cafetero Y del norte del valle Hay que ponerle cuidado Al proyecto Aeropuerto de carga En Cartago Tiene Las condiciones Y el espacio Para tener un proyecto De región Allí a futuro Hablando de carga Es necesario Yo pensar Inclusive Que antes de hablar De tren de cercanías Hablar de la conectividad Del tren de occidente Tren de trocha ancha El que se nos saque Al pacífico Ese llegaría Hasta Caimalito Por allí Puerto Caldas Una cosa así Hasta allí Llegaría Donde A futuro Se pueda sentar La plataforma logística El eje cafetero Y quedar muy cerca Las empresas Que estén dispuestas A exportar Pues sacar por allí Mercancía A mucho menor costo Porque lo férreo Es mucho más económico Que sacarlo Por el tema Vial O de infraestructura Vial Y adicionalmente Hay que tener claro Que en el tema Vial Hay tres tipos De vías Hay vías Nacionales Que nosotros Por estar bien ubicados Somos privilegiados En tener Unas vías Importantes Un ejemplo De una de ellas Es Pacífico 3 A la cual tenemos Que conectarnos Con doble calzada Desde Cerritos La Virginia Hay vías Digamos Secundarias En el departamento A nivel departamental Que es hora De que los departamentos Se articulen En los liderazgos Y puedan pensar En proyectos Como por ejemplo Usted que es de Marsella Como conectar Marsella Pasando el Cauca Sí Como conectarlo allí Como hacia donde estaba El Alcázar Hacia donde está Digamos Como lo sacamos Antes era con Garrucha Creo que todavía Hay Garrucha me parece Por allí Y con Chinchiná Pero esa La conexión Esa es muy importante Porque esa es conectar Toda esa zona Como conectarlo Es que el único municipio Que tenemos Digamos fuera Ese troncal vial Que pasa por la Virginia El único municipio Desconectado allí Es Marsella Sí Porque llega uno Al corregimiento Del Alto Cauca Se baja Ahí a la Hacienda La Miranda Y ahí está La parte baja De Velalcázar Y también Marsella Puede tener Mejorando la vía Puede tener conexión A Chinchina Pero eso toca Articulación De los gobernadores De Caldas Y de Risaralda Y por último Pues el estado De las vías terciarias Que también es importante Ponerle atención Pero en el tema vial Lo más importante Yo pensaría Que es Que podamos entenderlo Como una estructura Y con respecto A la pregunta Que usted me hacía Pensar en ese tren De carga Eso ya está Estructurado Se tiene que unir Los distintos tramos Y que realmente Desde Risaralda Podamos sacar carga Hasta el Pacífico O hasta el puerto De Buenaventura Eso genera Desarrollo ¿Qué impacto Está teniendo La zona franca? ¿Qué conoce hoy De la zona franca? Que está ahí Precisamente En esa zona De Caimalito Ahí en la Virginia Allá ha sentado Varias empresas Que buscan Una En su momento De los beneficios Que dan las zonas francas Que dan unas exenciones En impuestos Es significativo Digamos que Es un polo De empleo Para ese Ese sector De Digamos Del departamento Sin embargo Me gusta mucho Que Nosotros Tenemos una vocación Natural Que estamos Somos el centro El eje Del eje A menos de 200 kilómetros Tenemos el 75% Del Producto Interno Bruto De la producción económica Nacional Está alrededor nuestro Y el 50% De la población Y hay un proyecto Que no debe Frenarse por las administraciones Sino al contrario Continuar Como el de la Plataforma Logística El eje Cafetero Atraer empresas A que se asienten acá Para que exporten Dadas las condiciones Geográficas que tenemos La posibilidad logística Y comercial que tenemos El talento humano En esas personas Pues eso Sin lugar a dudas Generaría empleo Generaría desarrollo económico Y desarrollo social Porque empleo Son oportunidades Para las personas Hablábamos la vez pasada De las Tres principales misiones O funciones Que tiene un Representante A la Cámara Legislar Presentar Iniciativas Proyectos De ley Incluso reformas A la Constitución Con todo el trámite Y los requisitos Que se tienen Hablamos del control Político Pero también hablamos De la gestión Usted va a priorizar Ahí en el campo De la gestión Y de todos estos Proyectos Importantes Que hay para la región Usted llega Tiene acceso Ahí cuando estén Aprobando el presupuesto General De la Nación Que va a priorizar Que va a pedir Al gobierno Y que va a intentar Incluir en el presupuesto Para esta región Miren Lo primero que hay que Tener claro allí Es que Debemos construir Solo construido Y debemos articular Y generar consensos En el liderazgo Construir solo construido Es entender que hay proyectos Que llevan cerca de 30 años Que hay que acompañar Y sacar adelante Y eso requiere Sumar actores Y voluntades Yo admiro algo Del vecino Departamento de Caldas Y es que en campaña Se atacan Pero cuando se trata De gestionar recursos Se unen Se unen Se articulan Van en En bloque En bloque Para atraer recursos Como lo del aeropuerto Lo mismo que la gente De la costa Lo de la gente De la costa Esos son bloques Muy fuertes Ahí hay algo muy importante Es uno tener La capacidad De un liderazgo Que pueda articular Este bloque Lo segundo es Que construyamos Lo construido ¿Qué es lo construido? Ya por ejemplo Está Tenemos en idea El parque San Mateo Tenemos En trabajo Ya para mirar Cómo se Se saca adelante Porque ya tiene Prefactibilidad Y tiene unos estudios La plataforma Política El eje cafetero Ya están los recursos Para la planta De tratamiento De agua residual Hay que acompañar Su ejecución El contrato Y demás Cómo lo van a hacer Que se haga de manera transparente Hacer un control político De esto O una veduría Es decir Hay una serie de proyectos Que vienen andando Que están en distintas fases O en idea O ya listos Para Con recursos apropiados Que sí Sin lugar a dudas Hay que acompañar Uno de ellos Lo hablamos ahorita El tren de El tren de occidente Dentro de estos proyectos Hablemos un poquito También En esta reactivación Económica Qué se le ocurre Todos estos proyectos Una vez se van ejecutando Van generando Empleo Pero digamos Una política Que apunte A beneficiar A todos esos Emprendimientos Que hay Esto Si algo nos trajo La pandemia Es que la gente Y se volvió Una palabra de moda La gente se reinventó La gente dijo Bueno yo tengo que salir adelante Y si no consigo un empleo formal En algo me tengo que ganar la vida Y la gente ha creado Y ha tenido unas ideas Extraordinarias Ahí cuál es la propuesta Para todas estas personas Que quieren emprender Tenemos Hay que fortalecer ya iniciativas Como lo del Fondo Emprender del SENA Y distintos fondos públicos Que sirvan como capital semilla Para quienes deciden emprender También se debe revisar Cómo la carga impositiva De quienes comienzan a emprender Formalmente Sea escalonada Es decir Es distinto a una empresa Que lleve 10, 15 años Una empresa consolidada A un emprendimiento Que está iniciando Y eso ya se ha discutido En el país De cómo Buscar que el emprendimiento Sea formal desde el inicio Pero que la carga Y sus responsabilidades Puedan ir Siendo progresivas Puedan ir creciendo De manera progresiva Y no de inicio Pues que sea tan difícil Emprender Como dicen por ahí Que usted emprende Y tiene un socio invisible Que es la DIAN Usted comienza A ver las cosas Y cuando menos piensa Tiene el socio Que se le quedó Con gran parte De la utilidad Ni tan invisible Esos vanes De frente Entonces Entonces pues hay que Hay que también trabajar en eso Pero en generación Digamos de oportunidades Para las personas Porque uno de cada dos Egresados nuestros Que salen de universidades Del departamento Se van a trabajar Fuera de Risaralda Se tienen que generar Oportunidades de inversión Se tienen que generar Encadenamientos productivos Oportunidades de inversión Es que lleguen Nuevas empresas Se instalen en el departamento Por eso la plataforma Lo que dice Caleje Cafetero Por eso proyectos Que jalonen Que otras empresas Se ascienden acá Son fundamentales Lo hizo Barranquilla Y eso ha generado Nuevas oportunidades Lo segundo es Encadenamientos productivos Ahorita estamos hablando De una empresa Que es bien bonita Buscar Buscar cuando inició Inició con 30 20 empleados Hoy tiene más De 1600 empleados Y cuando ellos iniciaron Importaban Más del 90% De sus materias primas Tenían que comprar Por fuera Sus insumos Para ensamblar Los buses Y demás Hoy solamente importan El 12% Han generado O han desarrollado Proveedores Entonces la empresa De pollos Puede generar Los proveedores De salsas acá Esos son Encadenamientos Esos son Como fortalecer También el tejido Empresarial Con el dinero Que hay en la región Y lo último Que usted me lo mencionaba Es el tema De emprendimiento Es fundamental Acompañar Esas personas Que tienen Ideas Que tienen Ganas Y que quieren Tienen esa vocación Y pues Para eso Se requieren Incentivos Capital de semilla Y entender Que su responsabilidad Con el Estado Debería ser progresiva A propósito De este tema Del emprendimiento Y la experiencia Me dice Que salen Muchas leyes Del Congreso De la República Leyes Con amplios beneficios Leyes muy bondadosas Esta por ejemplo De la ley Del emprendimiento La ley 2069 Del 31 de diciembre Del 2020 Esa ley Recorta Elimina Una cantidad De requisitos Da acceso A capital A créditos Elimina Como ya lo dije Trámites Es decir Le pegué Una ojeada A esa ley Y es una ley Muy bondadosa Pero uno no siente Como que el gobierno La promueva Uno no siente Como que los líderes La socialicen ¿Qué hacer? ¿Qué tiene pensado Para ayudarle A todos estos emprendedores? No solamente Diciéndoles Venga que estoy dispuesto A colaborar Pero Y a la consecución De recursos Pero eso tiene que tener Un seguimiento Tiene que tener Una asistencia técnica Tiene que tener Una asistencia financiera Es decir ¿Qué hacer Para que estas leyes Realmente se cumplan? Para que estas leyes Las aproveche la gente Porque si no las conocen Pues no las aprovechan Usted toca un tema Muy importante No solo en emprendimiento Sino en varias cosas Y es Desde la constitución Tenemos leyes En gran medida Bondadosas Pero que No son muchas veces Aplicadas Con el respecto Al tema Del emprendimiento Miren Gran parte Del capital semilla Lo manejan Las administraciones Públicas Municipales Lo manejan Entidades Como el SENA El acompañamiento Institucional Lo hacen Instituciones Como las cámaras De comercio Hay que fortalecer La articulación Que existen Entre ellos Los programas Que tienen Entre ellos Institucionales Para que puedan Realmente Las ventajas O los avances Pues poderlos Implementar Poderlos implementar Sin lugar a dudas El mensaje Ya finalmente Para la gente Que lo está Viendo Para que lo Esté escuchando Que lo está Escuchando Para que Le puedan Acompañar En este proceso Y también Que también Nos hable Un poquito Ahí de su Fórmula Al Senado De la República Listo El 13 de marzo Tenemos elecciones En el Congreso Donde Van a recibir Dos tarjetones Uno de Senado Y uno de Cámara Yo soy Alejandro García Candidato a la Cámara Por el Partido Verde Que va en coalición Con el Polo Busquen En el tarjetón El número 103 Del Verde Y Al Senado Mi fórmula Es Lina Arango La número 30 Del Partido Verde También Hay que Alejandro Explicarle A toda nuestra audiencia Lo que va a pasar Con el tema De tarjetón En esta Cámara Porque hablabas De que no lo van a entregar No, no lo van a entregar Hay que solicitarlo Porque vienen Dos tarjetones distintos Uno Que es para La Cámara La de los partidos Movimientos Y la otra Que son Es la Cámara De las Circunsticiones Especiales Ese antes Se acuerda Que antes venía En una sola En un solo tarjetón Y se prestaba Para que la gente Marcara arriba Baby Va a acompañar También aquí A las negritudes A la circunstición Especial de Cámara En el exterior Y eso Trajo mucho voto nulo Ahora Hay que solicitar Cuál de los dos Por cuál de los dos Va a votar Es bueno que la gente Sepa eso Y Basado en eso Yo creo que Esos votos Que eran tantos nulos Se van a volver válidos Ojalá Ojalá Porque tuvimos Un 11% Es muy importante hacerla Un 11% De votos nulos En la elección anterior Es decir Una de cada 10 personas Que fue a votar Se equivocó Yo lo que se solicita Es bueno Quiero votar Por la Cámara Regional ¿Cierto? Pues no por las circunsticiones Especial No por las circunsticiones especiales Que le acaba de ir muy bonito En todos estos días Que le falta El mejor dicho Que le rinda Como un berraco Muchas muchas gracias Y bueno A seguir haciendo la tarea Así es Son las 7 de la mañana 33 minutos 7 de la mañana